La presidenta de la Junta de Fiscales de La Palleque, Mariana Vázquez Agaceta, volvió a comentar la falta de personal que su dependencia tiene y lo que origina problemas como el cruce de audiencias, esperando la llegada de más fiscales de otros distritos judiciales. Por ejemplo, el tema del cruce de audiencias. Y obviamente eso muchas veces se genera por la falta de personal fiscal con el que contamos. Estamos esperando ya hace unos meses que nos repotencien con más fiscales de otros distritos. Como sabemos, la restricción presupuestaria no hay para convocar a nuevos plazos. En el mediano plazo se espera que lleguen ocho fiscales dentro de un grupo de 32, que es lo que de manera inicial están pidiendo. Inclusive la oficina de la ODENMA, el doctor Castelo, estuvo analizando este tema. Aún cuando la inasistencia de fiscales no constituye el monto más elevado para determinar el cruce de audiencias, no hay diferentes causas. También por situaciones del mismo juzgado, las partes no asisten, no hay defensores públicos, etc. No son varias circunstancias. Una de ellas es la inasistencia de fiscales, pero no es la principal ni la primera. Mientras se hacen estos cambios e ingresos, se apela al trabajo coordinado para poder atender la demanda de audiencias en Lambayeque. Sí, hay mayor coordinación con los coordinadores, inclusive con órganos de control, con presidencia, efecto de evitar. Como siempre digo, a veces se puede solucionar llamando al fiscal coordinador para que en ese momento si se puede superar el impase, que vaya otro fiscal. Sí, la comunicación, yo creo que ese tema sí se viene manejando y se tiende la disminución. Esperamos que llegue un momento en que ya no haya ese frustre por inasistencia de fiscales.